bueno mis amores hola como están espero que estén bien cada uno de ustedes donde están donde no estén ustedes saben que sus comentarios son muy importantes y yo respeto la opinión de cada uno de ustedes que es lo más importante si me escuchan que estoy hablando así es porque ustedes saben el temblor pero bueno mis amores déjenme decirles vamos a hablar ya ustedes como vieron de quién es que vamos a hablar de Anoen Aya, Yailina, Maspiran, Melissa por supuesto me han mandado este vídeo muchas personas ya ustedes saben un vídeo que yo subí en mi página en Facebook donde hay personas que han estado confundiendo las cosas ustedes saben desde el principio ustedes saben que esto es farándula y cada y el que ponga un huevo como se dice en mi país sabe que vamos a hablar lo que estaba en esto si usted no está preparado para estar en esto de farándula chisme lo sentimos yo sé que mucho quizás no le van a gustar pero ustedes tienen que saber que los niños no se pueden mezclar con lío con esto y hay que ser hay que reaccionar y hay que pensar porque yo sé que usted que es madre que algún día va a ser madre usted que es hermana que tiene sobrina usted que esto que también tiene hay que y no podemos buscar tampoco tanto miren como Anoen A está con esa niña con Kianella con Kianella compartiendo con su hija con la hija por supuesto de Anoen A y Melissa sabemos ustedes saben que realmente esa foto como ustedes pueden ver entonces se acuerdan que yo hice el vídeo donde estaba mencionando que Anoen A no pudo estar para el cumpleaños la niña por algún inconveniente porque yo sabíamos que en esos días pues algo quizás se le hubiese presentado pero sin embargo miren como está Anoen A compartiendo y no solamente él sino están los padres de Anoen A la hermana de Anoen A y más familia de Anoen A el papá y la mamá y todo ello y ahí Anoen A como lo están viendo que están feliz con esa niña eso yo misma como mujer le doy la gratulación la felicidad la gratulación es en alemán la felicidad la felicito a Melissa porque señores no podemos ser ciego y debemos de reconocer ustedes saben yo sé que quizás muchos no le van a gustar a muchos de los amigos de esto que yo voy a estar hablando pero ustedes no pueden sentirse mal porque ustedes saben que yo he hablado bastante bien de Yanina la más pirana en el momento que yo tengo esto de farándula la he defendido pero también cuando se tiene que hablar se habla Melissa lo está haciendo bien que ella haya sido como muchos comentarios de dos horas tres horas no dale igual aquí nadie es perfecto sabemos de que ella lo está haciendo correcto y es que está permitiendo de que su padre comparta con su hija señores una cosa no tiene que ver con otra y si no es así yo espero los comentarios de ustedes nunca olviden de compartir mi video señores que es muy importante de seguirme en cada una de mis redes YouTube Instagram y Facebook no me quiera que ustedes me estén viendo pues ya ustedes saben comenten también está bien de que Melissa esté llevando a la niña Anoen A y que esté compartiendo sí o no aparte de eso se está viendo que los padres de Anoen A se ven muy feliz la niña se ve feliz que está con ellos también parece que hay una buena comunicación señores cuando los padres son unidos y la familia es unido ellos ven eso cuando quieren tener un cuando su hijo está involucrado con una mujer y si no es así díganme ustedes que saben más que yo que tienen más edad que yo porque yo tengo muchas seguidoras que tienen ya hijos grandes y esto ustedes se siente más feliz cuando usted ve que las familias son unidas porque ya ustedes saben entonces ustedes saben ya toda la bochincha vamos ahora con Janina Maspirán ustedes saben todo lo que ha estado pasando con su misma madre con su hermana que esto entonces aparte de eso ahora cosa que está pasando con de la niña Cataleya que pues que Anoen A no sé ustedes saben el conflicto que eso no lo vamos a mencionar aquí ahora pero el punto es vámonos ahora con Melissa y Anoen A y que Anella su hija ustedes están viendo ustedes piensan eso está muy bien ustedes piensan que no está bien de que Melissa esté dando a que estén compartiendo con su hija también estoy escuchando yo felicito a Anoen A por estar ganando se está ganando el cariño al momento lo que pasó que ya eso vamos a olvidarlo pero ya ahora él se está ganando el cariño de que él sabe que cometió lo que cometió el error pero ahora está pues positivo y dándolo todo por su hija aparte de eso tengo entendido que la hija de Janina escuché por ahí me mandaron una foto y me dijeron mira habla de eso que la hija de Janina Maspirán de que es morenita la hija de Cataleya la hija de de Melissa y Anoen A es una morenita que Anella y es bien bonita que dio la mendiga la hija de Janina están diciendo que ella como que ha estado subiendo la niña ha sido con filtro que esa no es que di que esa no es la foto que es más bonita que ustedes piensan sería verdad eso pero si es morenita o es blanquita no importa los niños todos son bonitos y son preciosos y uno no se puede sentir mal yo no me siento mal por mi color al contrario le doy gracias a Dios gracias a mi a mi padre que tengo este color o sea uno no sé o sea entonces no se sabe están diciendo que parece que le está poniendo mucho filtro a las fotos que ella ha puesto porque por supuesto que no se le ha visto la carita todavía y pensamos que es lo mejor que no lo haga porque se han visto bueno o ella que lo haga cuando ella crea que sea posible por supuesto porque ella es la madre Janina Maspirán y ella decide pero realmente ya esa niña ya ustedes saben todavía no le han presentado la cara y ya se la están comiendo yo no quiero ver cuando le quiten la flor que le ponen o el muñequito lo comentario que va a pasar ustedes piensan que esa niña de Janina Maspirán es verdad que sea esa la más morenita o la más blanquita que ustedes piensan al respecto o ustedes piensan que está bien que a un niño se ponga con filtro o que se ponga pero bueno si los filtros existen mi amor pero lo que están diciendo que por qué si a los niños unos como adultos si se quiere poner su filtro se lo pone pero que un niño no que esto pero bueno mis amores que ustedes piensan el respeto de todo esto yo espero que sea ustedes también Tecachi dice que él pues ha dado dinero y ha soltado dinero y que ha ayudado a personas ha ayudado a esto ha ayudado el otro y sin embargo otros artistas más no lo han hecho y él lo ha hecho ayudados a personas porque él vivió una situación de que él se vio en necesidad antes que no tenía y por eso él está ayudando a lo necesitado que eso está muy bien Tecachi bravo bravo bueno mis amores yo espero los comentarios que sea usted que comente ustedes saben que ustedes pueden comentar ustedes están libres de comentar aunque alguna vez yo le contesto cuando pero no ustedes ustedes pueden contestar ustedes pueden escribir ustedes pueden dar su opinión ok así que ya me quite vamos vamos vamos